muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tales of iron bueno estamos acercándonos al final si recordaré como recordaréis en el último episodio ya conseguimos la máscara para ir a las zonas tóxicas nos cargamos a la madre de los lagartos también estuvimos peleando con un chamán de las ranas y lo dejamos justo en el territorio de las ranas en territorio enemigo por fin ahora nos toca contraatacar a nosotros así que nada lo tenemos todo a tope nos hemos preparado hemos cargado veneno hemos cargado balas y vamos a enfrentarnos a las ranas a ver que nos encontramos por aquí preparaos veis fijado claro al final las tierras de ellos son como las nuestras como la de las ratas bien wow 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 mira este me da algo genial hostia da más defensa pero es igual porque quiero ir con el con la corona de rey bien y aquí me han dado también cositas por aquí no hay nada no hemos gastado ni vida no nos han matado eso es bueno están aprovechando de la ingeniería de los topos las raras también para su uso personal vale vamos a por ellos y ahora aquí ya somos nos debemos de enfrentar a todo venga 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 vale vale Es que estos son muy pesados Todos me están dejando Materiales Esto está guay Vamos a seguir avanzando Cuidado de ahí Voy a cargarme estos Buah, vaya hostia Pega este Cuidado Cuidado, cuidado Bien Cuerto Hostia, dos manos Esto es letal Pero es que no lo uso Las dos manos, la verdad Vale, lo tenemos Supongo que me iré encontrando Con todas las modalidades De jefes Escuchame Oh a bien bien se van los de arriba se van cuidado no está no está vale ahora viene bien vamos a ver si se puede guardar ahí y si habrá flechas bien vale mira aquí está todo ya lo mejor voy a buscar flechas allí o el jefe yo espero que ahora no me cueste tanto como la primera vez que peleé con él pero me costó un huevo y parte de otro mira aquí bien bueno 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 están dando todo hostia a ver, voy a ir para otro lado creo que os voy a disparar es más ancho que el medio bien, aquí tengo uno menos bien si, este lo ha avisado cuidado, cuidado, cuidado voy a curar un poquito no me quedan balas es la puta mierda, tío, tiene mucha vida vale, ya se ha cargado uno joder, ahora vale, sí mejor sí brisas bien vale aguantamos ahí demasiado pronto bien muertos vamos a pillar todo vamos a recuperarnos una vez más, no cuesta nada y enseguida seguimos por adelante y aquí ya parece que estamos que bueno, faltaba el chamán también, ¿no? vale, vamos allá hostia 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 ahí, bien, ah mira y aquí tengo frasco pues lo rellenaremos y esto abre la la palanca, no mola, pero bueno vamos a guardar otra vez ahora que tengo esto hecho y todo de vida, vale la pena tirar un poquito para atrás se ha abierto todo, no sé si es bueno o malo hostias oh, pobre hostia vaya tela bien, vale aquí hay de todo otra vez, hay un montón de sitios para para recuperarse y aquí en este es que hay de todo ya directamente, pillo flechas descansamos, quizá demasiado si todo no, para que tenga un poquito más de dificultad, no sé si la dificultad máxima, habrá tantos, no lo sé la verdad, yo con modo normal ya me apaño vale, aquí vendrá jefe bien, sí, el chaman otra vez Las cosas que hicieron y usaron a Reggie, están aquí. No hay lugar que no pudiera ir. Bien Hostia, este no lo esperaba Ostras 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 Ya estaba muerto Ahora sí El pechicero Muerte Ahora sí, nos queda solo Del caudilio Vamos a pillar todo otra vez Un momento También hemos de mirar que tenga bastante resistencia a las ranas Si no, pero bueno Vamos a seguir Mira, joder, si lo antes lo sé Estoy a tope de todo Cuidado, eh Bien Bien Cuidado, que esto viene para atrás Bien Oh, oh Vale Bien Aquí es la manera Hostia, ¿por qué me ha dado? A ver o no Me ha dado, pero no me ha quitado vida Vale, vale, no pasa Uy, lo ha habido que quita Voy a curar Rápido Rápido Bien 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 Me curó Buah Está fuerte el tío Hostia Bien Hostia No le he dado bien Quita mucha vida Hostia, ¿lo qué? Ah, morí Iba muy bien Tío, pero me ha enganchado A una serie de olpes Que me ha dejado tieso Tío Qué asco Venga, vamos Aquí había un cofre Para cambiarnos A ver Vamos a mirar Claro, es que Viene resistencia Pero muy poca Muy poca Muy poca A ver Incluso te diría pesada Ya que estoy Si veo que Ah, nos ponemos esta Sí Vale Ahí le he cagado Buah Buah Nada, nada Imposible Qué mal Eh, sí Lo he esquivado No, no, no No, no Qué dice Ah, me da la mierda Hombre Anda ya Hombre Lo he esquivado Tío Qué dice Venga, vamos Mierda Y ahora que voy a tocar No puede ser verdad Ah, dame Bien Pero por qué Hmm No llora, cabrón No No, no me da Uf Ya está, bien, equipar Formacionar, ya tenemos al hermano rescatado, bien Vale, un momento, tío, tranquilo, cálmate, amigo, calma, cunde Que tengo que cargar a tope Venga, va, ya queda el jefe final, que ahora sí Me he puesto eso para pesar menos Pero es que, en teoría Mira, aquí había otro banquito Y aquí había Es igual, lo dejamos así Y estamos Se viene ya, jefe final Este me costó mucho, tío, eh, mucho A ver si no me ha costado tanto esta vez Me esperé mucho, eh No me acuerdo ya de los que hacía Bien Te voy a curar Bueno, si puedo hacer este Esquivamos Vale Esquivamos Claro, es que el otro es el que Está haciéndole casi todo El hermano Venga, va Vale, bien Aguantamos Vale, cuidado Vale 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 Sé que aquí Hace esto ahora Y aquí se cansa Vale Bien Cuando tira esto Si te quedas en medio No te da Vale 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 Ahora, cuidado Ya Porque aquí se chetaba Ya, eh Vale Cuando te da aquí Estás jodido No, no, no Me des, cabrón Te he muerto Te he muerto Con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba Con lo bien que iba Estoy muerto Estoy muerto Ya me ha pillado ¿Eh? Aquí al medio Pero creo, tío Ya lo tenía, tío Con lo bien que iba Con lo bien que iba Vale Las dos primeras fases Son fáciles ¿Vale? Vamos a por la última Que es la importante Vale Bien, seguimos. No, me dio. Me está dando a ver. Ya no. Vale. No, me dio. 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 No, me dio.